¿Qué es la condición médica? Ante cualquier condición médica, es recomendable consultar a un profesional para ser orientado en tipo, duración, intensidad y frecuencia de la actividad física. También es importante suspender y o asistir a un médico si se presenta dolor, dolor y presión en el pecho, sonido fuerte en las articulaciones, fatiga excesiva y lesión durante el ejercicio. ¡Gracias!